¡Hola amigos! Estamos en un nuevo video de... ¡Sagustime! En el día de hoy, vamos a hacerle una broma a la teacher con un huevo de slime explosivo. La vamos a llenar de slime por todo el cuerpo. Le vamos a hacer una super broma. Yo creo que el novio va a pensar que va a hacer vomito. ¿Va a hacer vomito? Yo creo que el novio va a pensar que es vomito. 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 Vomita. ¿Vomita? Visto chicos, acompáñennos en este video del día de hoy. Si les gusta el video, no olviden darle like, dejarnos sus comentarios. Adiós y tis, adiósotas y... ¡Arranca! ¡Arranca! Parece que estoy listo para dar a mis estudiantes una sorpresa especial este año. Chicos, vamos a buscar las herramientas que necesitamos. ¿Qué necesitaremos? Ah, ya sé, ya sé, ya sé, ya sé. Un explosivo. Una bomba explosiva. Necesitamos encontrar el huevo explosivo, pero también necesitamos esta pintura. No, es pintura, es gasolina. Es pintura para el huevo. No, mira, ahí dice paint. No, ahí dice gasolina. Entonces, listo, necesitamos cinta. Cinta adhesiva, mami, no entiendes. Digo, cinta adhesiva, tu roncita, ¿me entiendes? Sí, entiendo. Un bisturí para cortar el huevo. Sí, un bisturí para cortarlo allí. Vamos a cortar el huevo. ¿Dónde está el huevo? ¿Dónde está? Busquémoslo, busquémoslo. ¡Ay, está el baño! ¡Córrale, córrale, mami, mami! Digo, tu roncita. ¿Necesitamos el slime? El slime. ¿Está en el comedor? Ya encontramos los huevos. Listo, los huevos están en la cocina. No, los huevos no los viste allá. Los huevos que no conocí. Cogemos ese tarro verde. ¿Cuáles huevos? Los huevos yo los vi. Es que si viste que ya venían para la cocina. Y tú dijiste, córrele, córrele, córrele. Y yo corrí. Rápido. ¡Ay, se nos cayó, se nos cayó el slime! Yo creo que mejor la distraemos timbrando para que ella nos deje ir a la cocina. ¡Ay! ¿Por qué se sienta cuando su novio llega? Ya, ya, ya. Listo. Como ella se distrae, entonces ya podemos ir a la cocina. Por aquí, ya va para allá y no se encuentra. Y ya va a saber que es un huevo. Y ahora ni se ve por ningún lado. Salgamos, ¿sí o no? Listo. ¿No nos vio? No sabemos ni siquiera dónde está. Ahí está. Listo. Cerramos la puerta porque si no se da cuenta que entramos. ¿Viste esos huevos tan gigantes? Unos huevos sorpresa. Listo. Cortamos con el bisturí. Ponemos el slime adentro. ¡Oh, qué linda es la tichería ahí en esa estatua, ¿no qué? Divina. Le ponemos cinta. Y ahora vamos a pintar. Pero yo quiero que le demos un tortazo. Bueno. Vine para acá, vine para acá. Es todo el momento para un tortazo y no le debe pegar todos los tortazos. El estómago es demasiado. No sé. ¡Tómale, tómale, tómale! ¡Tómale! ¡Que casi nos atrapa! ¡Córrele, córrele, córrele! Por poquito nos atrapa. Vamos por topaz de la zona. No, vamos a ver la broma que le hicimos delante de todos en la fiesta. ¿Viste que casi nos atrapa? Sí, casi. Pensé que iba a hacernos a... ¿Es cierto? A ver. Mira, 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 chicos. Atento. ¡Ay, ya está presentando el huevo! ¡Prepárate a ser un bebé! ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¡Toma tu broma! Chicos, no olviden... Suscribirse a la campana de notificaciones para no olvidarse en ninguno de nuestros videos. Adiós. Bye, bye, baby. Bye, bye. Adiós, Kim. Que les vaya muy bien en su casita, lita, lita. Por favor. Adiós. Suscríbanse. Por favor, díganle a mamá y papá que se suscriban. Adiós. Adiós, Itis. Adiós. Adiós. Adiós.